Hola, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse esta tarde. Bienvenidos sean. Estamos hoy en nuestro segundo webinar del 2023. Nos emociona mucho el tema que tocaremos hoy, ya que Chapultepec, además de contar con una enorme riqueza ambiental y cultural, tiene construcciones históricas que forman parte importante de su identidad y de la identidad de la ciudad. En la próxima hora hablaremos de esta huella arquitectónica presente en diferentes espacios del bosque. Tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro ponente, Gustavo Rojas, quien es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado como especialista en espacio público y movilidad urbana. Él es fundador de Área Común, Taller de Arquitectura y Ciudad, que por más de 20 años ha participado en la conceptualización, el diseño y la construcción de proyectos de arquitectura y espacio público, principalmente en México y en algunos lugares de Estados Unidos e Irlanda. Nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y desde hace 19 años trabajamos en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro querido bosque de Chapultepec y en representación de nuestra directora Lilia Jagua y de todo el equipo comenzamos hoy esta charla. Les pedimos solo apaguen sus cámaras y micrófonos y si tienen preguntas las pueden escribir en el chat y al final de la sesión daremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más por el momento y sin más preámbulos, los dejamos con nuestro gran y muy especial invitado, el arquitecto Gustavo Rojas. Gustavo, muchas gracias, el espacio es tuyo y siéntate muy bienvenido. Hola, hola, muchísimas gracias, qué gusto. Antes que nada agradezco y me siento muy 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 honrado de estar aquí con ustedes, de la invitación que tan amablemente me hizo el Fideicomiso, la verdad es que lo agradezco muchísimo, amo mucho el bosque y he tenido la oportunidad de trabajar para él, así que pues muy 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 honrado y además pues muy emocionado también, muy honrado de que haya tal cantidad de asistentes a esta plática, lo cual agradezco muchísimo y bueno pues podemos empezar, vamos directamente al tema, la huella arquitectónica en Chapultepec, este poníamos como este subtítulo, ¿no? Rastros de sucesos convertidos en historia, si podemos ir a la de atrás, por favor, la primera. Es sin duda, ¿no? Cuando pensamos en Chapultepec, cuando pensamos en la arquitectura de Chapultepec, no puedo no equivocarme que la mayoría de nosotros, de nosotros, la primera imagen que nos viene a la mente es el castillo, ¿no? Sin duda el castillo es como este ícono, ¿no? Del bosque, es una construcción que ha sido escenario, que ha sido testigo de un sinfín de momentos históricos en todo el recorrido, la vida, la vida social, la vida pública, la vida política de nuestro país, ¿no? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Al reflexionar sobre cómo podíamos abordar este tema, ¿no? Con esta riqueza tan grande que existe de elementos, de historia y de años, ¿no? Que han pasado en Chapultepec, la relevancia y la importancia que es Chapultepec para la Ciudad de México y para el país, pues me hizo pensar que Chapultepec es un museo vivo, ¿no? En realidad tenemos una, es un gran valor el que tiene ahí, que además, por supuesto, de la riqueza ambiental que tiene, en tema arquitectónico es como un museo vivo. Y hago esta referencia, esta frase, como que es un museo que se tiene que leer con los pies. El ideal de esta, digamos, de esta plática, de este tema, sería recorrer con los pies todos estos espacios, todos estos lugares, haciendo un recorrido presencial, digamos. Sin embargo, también, dadas las circunstancias y la herramienta que representa, digamos, esta oportunidad de reunirnos a esta hora desde diferentes lugares en una videollamada, pues quería yo invitarlas e invitarlos a que, imaginen que tenemos un libro en las manos, estos libros como tipo pop-up, ¿no? Que sale así, como que cambias la página y de repente apareciera el castillo, como que emerge el castillo o emerge alguno de los edificios de estas edificaciones, que cada una y cada uno de ustedes tienen presente, sin duda, y creo que motivo por la cual, además, pues hubo un interés en escuchar, ¿no? Esta plática, en platicar a partir de este tema. Y entonces, ese libro podría guiarnos, ¿no? A través del recorrido, sí, de la historia de México, pero también de la arquitectura mexicana. Aquí está esta frase del poeta uruguayo Quintín Cabrera, que dice, los libros son, las ciudades, perdón, son libros que se leen con los pies, y la arquitectura, pues también el bosque de Chapultepec es así. El bosque de Chapultepec, la única manera de leerlo, es justamente así, a partir de recorrerlo, de descubrirlo, de vivirlo y habitarlo, ¿no? Sentirlo. ¿Qué nos dice Chapultepec? Dice un maestro, con la mirada táctil de ir caminando, ir sintiendo, ir oliendo, ir escuchando, ¿no? Entonces, ir tocando, ¿no? Cada uno de estos muros que hay en cada una de estas edificaciones. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, nuestro libro podría iniciar algo así, en un lugar de la mancha urbana de cuyo nombre siempre quiero acordarme, Chapultepec, ¿no? Atreviéndome aquí a hacer esta, parafrasear a Miguel de Cervantes en el Quijote, en donde, por cierto, el Quijote tiene un lugarcito en Chapultepec, ¿no? Vive en Chapultepec también. Entonces, con ese atrevimiento de ese lugar dentro de una mancha urbana de cuyo nombre siempre queremos acordarnos Chapultepec, es que Chapultepec es un cerro, es un bosque, es un territorio, un paisaje, es el cerro del Chapulín, ¿no? El cual implícito en el nombre, por supuesto, pues sabemos todos, Chapultepec es el cerro del Chapulín. Entonces, como que los invito, las invito a imaginar Chapultepec en su origen, en su origen natural. En esa época en donde solo existía una formación geológica de origen volcánico, ciertos árboles, cierta vegetación, cierta fauna, un lago, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí parte, ahí nace Chapultepec. Entonces, en ese sentido, ¿por qué menciono esto? Porque Chapultepec, o porque no podemos hablar de arquitectura sin hablar del territorio. Es imposible poder hablar de Chapultepec sin hablar de sus agüehuetes, de sus lagos, de sus manantiales, de ese paisaje y de la topografía que hoy representa, esas subidas y bajadas, ¿no? Esa rampa que nos lleva hacia el castillo, o esa calzada de agüehuetes que forma la calzada del rey, o los lagos que en algún momento que hoy son lagos alimentados por una planta de tratamiento, pero que en su origen, en ese, hace 600, 700 años, pues eran manantiales que justamente dotaban de agua potable, de agua limpia, a la gran Tenochtitlán, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esa topografía, ese cerro, es, es, aquí empieza la historia de Chapultepec y de México, en este recorrido, esta migración que hicieron los mexicas, desde Aztlán hasta encontrar el símbolo que representaba la fundación del imperio, aquí se, aquí se ubicaron, ¿no? 40 años antes de que se diera esta señal, los mexicas vivían en el cerro de Chapultepec, aprovechando, ahí se ve como esta representación del cerro, el chapulín en lo alto, y el, el, y el manantial, ¿no? Brotando debajo, ¿no? Ahí se puede ver en, en la parte baja de ese cerro. Y los pies, como decíamos, ¿no? Es Chapultepec, se tiene que leer con los pies, se tiene que leer paseándolo, se tiene que leer caminándolo, las invito y los invito a, a que lo, a que lo hagamos cotidianamente, ¿no? A que disfrutemos Chapultepec en, 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 en todas sus ofertas. Y entonces, a partir de aquí, nace, nace nuestra ciudad, ¿no? Nuestra cultura mexica, nuestro imperio azteca. Y, y es entonces en donde, además de cobijo, ¿no? A estos mexicas en ese recorrido de Aztlán. Después, ya se funda el imperio, y es entonces cuando se protegen los manantiales de Chapultepec, primero, aquí tengo la fecha, en el año 1325 después de Cristo, y durante el reinado de Moctezuma y Luicamina, en 1466, se lleva a cabo la construcción del acueducto, esta autoría de Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, este, este personaje tan lúcido, ¿no? Tan capaz de, de, de crear poesía, como de crear arquitectura, como de crear paisaje, como de concebir y entender ingeniería y, 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 y arquitectura, y de, y de modificar su entorno, pues, para beneficio de las demás, de las, de las demás personas en su comunidad. Entonces, construyen el acueducto del, del, del cual todavía hay vestigios, ¿no? Podemos caminar en el, cerca del cerro, en las faldas de cerro, encontrar algunos vestigios, ya quizá más de la época colonial, ¿no? Que después se utilizaran también para seguir explotando, digamos, estos manantiales, pero hoy en día, pues, todavía existe esa historia, existe esa arquitectura, ¿no? Siguiente, por favor. Es entonces que Chapultepec se convierte en un lugar, eh, de ritual, ¿no? De ritual dedicado a los dioses, eh, que eran patronos del agua. Y esta es una foto de la calzada del rey, hoy en día, de cómo está, pero esta calzada del rey es importante. Hoy, sí, para quienes no la conocen o no la ubican, está en la zona poniente o sur poniente del cerro del, de Chapultepec, vamos a decirlo así, a como estamos acostumbrados a ver el castillo desde Reforma, a, a espaldas del castillo, y nos, nos lleva en línea recta hacia lo que era el molino del rey, y hoy hacia la calzada que conecta la primera con la segunda sección del bosque. Entonces, aquí hay árboles milenarios, hay agüegüetes, el agüegüete es el árbol mexicano, el árbol monumental, ¿no? Que, que, que vive del agua, el viejo del agua. Y, y que entonces, eh, tenemos también vestigios, ¿no? De esta arquitectura de paisaje, ¿no? El Chapultepec es paisaje, es arquitectura de esta mano o de esta intervención que hizo Nesahualcóyotl, para sus acequias, generar sus acequias, construir el acueducto, y también generar unas albercas que le llamaban así, pues, por la captación de agua pluvial, ¿no? Aprovechamiento y captación de agua pluvial, también para, eh, eh, digamos, uso de los emperadores, ¿no? Era un, vamos a decirlo así, un jardín hasta cierto punto privado, ¿no? Y dedicado a las deidades. Entonces, eh, esta, aquí empieza la historia, siguiente, por favor. Y es ahí donde, en esta línea del tiempo, nos encontramos con 550 años de, de, de historia, ¿no? En, en Chapultepec, en donde, sorprendentemente, habrá que hacía este ejercicio como de compactar, eh, por supuesto, hay muchísimos eventos, vamos a decirlo así, de intervenciones arquitectónicas. Aquí están algunos, quizá más representativos, ¿no? Que elegí, digamos, eh, 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 mostrar aquí, pero lo que me llamó muchísimo la atención, y si lo pueden ver, es que casi 400 años de esos 550 años de historia, se basan en el castillo, o, o, o las intervenciones se dieron en torno al castillo, en torno a su alcázar, en torno al polvorín, en torno al observatorio, en torno a, digamos, a la residencia oficial. Entonces, ahí entendí que justamente como en la diapositiva uno, yo les platicaba cuando hablamos de la arquitectura de Chapultepec, quizá la primera imagen es el castillo, pues claramente porque tenemos 400 y tantos años de intervenciones ahí, ¿no? y de historia, ¿no? El colegio militar, eh, la residencia de Maximiliano y Carlota, por supuesto, eh, la batalla de los niños héroes, eh, en fin, y hay un, hay un parteaguas aquí muy importante, que es en 1906, eh, está más o menos a la mitad de esta tabla, es que el bosque de Chapultepec, eh, queda como un parque público, ¿no? Es, es como que ya se hace un decreto en donde Chapultepec, eh, se hace un parque público, y de ahí, fíjense, en realidad es poco el tiempo, ¿no? Comparado con esos 500 años, en donde empezamos ya a, eh, a intervenirlo en el contexto alrededor del cerro, alrededor del castillo, empiezan a crearse los lagos, la casa del lago, la inauguración del zoológico, el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia, la Galería del Caracol, etcétera, ¿no? El Museo Nacional de Antropología, y, eh, no les voy a negar que al momento en que, en que hablábamos de esta, o trataba yo de ordenar y de, y de darle estructura a esta presentación, a esta plática, pues decía yo, bueno, ¿de qué manera podemos hablar de tantas intervenciones? Eh, cuando, pues, mucha gente, por supuesto, conoce ya también muchos de estos lugares, eh, ¿cuál sería la expectativa a cubrir, no? Etcétera. Y entonces, eh, lo que decidí, y les quiero compartir en este momento, pues, es una serie de planos que, que tenemos, de alguna investigación que se hizo cuando se desarrollaron los planes maestros para la primera y la segunda sección, pero en, en el año de dos mil dos, o sea, imagínense, en ese, en ese dos mil cuatro que dice ya casi de los últimos tres, el plan maestro del bosque de Chapultepec dos mil cuatro, vean que realmente ha sido, por así decirlo, de cierta manera, reciente, ¿no? La intervención y cómo en los últimos años ha tenido cambios y, 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 e intervenciones bastante importantes, ¿no? Entonces, este plano, el primero, es, es un plano que tenemos como fechado en mil novecientos trece, pero que conocemos que es el proyecto que se hizo en mil novecientos siete, justamente cuando se dijo, ok, Chapultepec va a ser un parque público, un espacio público, eh, vemos ya el trazo de la avenida del paseo de la reforma, que, que, que bueno, ya es como sabemos, pues, eh, venía ya de la época de Maximiliano, que iniciaba en la rotonda que se ve del lado izquierdo, eh, y que ahí es en donde está hoy, el, más o menos, las torres, ¿no? La torre de Bancomer, el, este, la estela de luz, y que hoy, si lo ven ahí, no aparece, por ejemplo, el circuito interior, ¿no? Que, que de repente empezó a cruzar de norte a sur, eh, esta zona del parque, hoy está el jardín de los leones, eh, las puertas de los leones, se ve al, al, más o menos al centro, abajo, lo que es el castillo y el cerro, con su circuito, y la calzada del rey, que les comentaba, como es una línea recta, eh, que lleva hacia el molino, hacia el rancho La Hormiga, que después se convierte, convertiría en la residencia oficial de Los Pinos, y el, eh, y luego la conexión con el periférico y, y la segunda sección, ¿no? Pero hablábamos de Chapultepec en esta época, como si fuera nada más una sección, la segunda, la tercera sección, la cuarta sección, pues eran en realidad ya zonas que quedaban fuera de la ciudad, que quedaban ya como para casas de campo, y que, y que se fueron comprando, se fueron adquiriendo, eh, había demoliciones, ¿no? En toda esa línea del tiempo que veíamos hace un momento, pues hay un sinfín de intervenciones, tanto de compras, como de demoliciones, como de cambios de uso, de casas de, de verano, o casas de campo, a, eh, galerías, o, 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 o hoy museos, o hoy casas, o centros culturales, como lo es la Casa del Lago, ¿no? Eh, que está ahí, a un costado del Lago Mayor, que se alcanza a observar, eh, como en un asurado, ¿no? Este que, si, si me ayudan ahí tantito con el, con, si ven mi mouse, eh, arriba, es ese, a ver, estamos como en Paseo de la Reforma, es ese que se está marcando ahí, es Paseo de la Reforma, y vean como también en la zona que hoy ocupa el, el, el Museo de Antropología y el Museo Tamayo, antes había un campo de golf ahí, ¿no? Ahí se ven los hoyos, ese es el, el Deportivo Chapultepec hoy en día, y este campo de golf, y que aún todavía el trazo de Gandhi, ¿no? Se mantiene haciendo esa, esa como curva, y cómo se conecta, ¿no? En, en un, en un trazo, pues también orgánico, eh, realizado por José Ibs de Mantur, bueno, más bien por, eh, sí, por, por, eh, y con esta asesoría de Miguel Ángel de Quedero, y Jean-Claude Nicolás Forestier, un paisajista, que, eh, tenían como este esquema, esta arquitectura de paisaje, basada en ejes, basada en, en circulaciones, en circuitos que fueran dando recorridos y paseos, ¿no? Remates, rotondas, eh, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo hay una forestación también de Chapultepec, que en zonas como donde está el tótem canadiense hoy en día, en esa época, miren cómo había, eh, un hueco, digámoslo así, ¿no? Si lo ven, está como lleno de árboles, pero así un poquito más hacia la izquierda, se alcanza a ver así cómo cambia la textura del dibujo justo ahí, efectivamente, para generar visuales, eh, hacia, hacia el lago, ¿no? O del lago hacia el bosque, del, el mismo lago, la, si, si lo, si lo ven en esta, en esta imagen, el mismo lago de la primera sección desde Reforma, tiene una forma que permite la visual también hacia el cerro y hacia el castillo. Entonces, eh, todo esto, pues, es que está pensado, ¿no? La sequía que sale del lago mayor recorre como lo que hoy delimita el jardín botánico y sale hacia, hacia la calle o la intersección de Mariano Escobedo con circuito interior, ¿no? Más o menos, en donde hoy está el Museo de Arte Moderno también, que ahí se alcanza a ver una especie de jardín francés, ¿no? En ese momento. Entonces, es, es muy bonito, digamos, como observar, perdón, estos planos, en donde vemos la historia y qué cosas se han mantenido, qué cosas han cambiado, qué cosas hemos modificado, el kiosco del pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si vamos a la que sigue, después tenemos una foto aérea, más o menos de la misma zona, que se tomó en 1967, ¿no? Y entonces, se mantiene algo de los trazos que, que originales del, del campo de golf, allá arriba por Gandhi, ya se alcanza a ver el Deportivo de Chapultepec, el Museo de Antropología, ¿no? En ese, en esa época, pues, recién inaugurado. Miren el claro este que les decía en el dibujo, cómo se veía este, por donde está el tótem, este dibujo que, que dejaba un claro en el bosque, que, y ahí en esta foto es súper, súper claro, ¿no? Este, cómo se, se ve, ahí se nos fue ahí, la, la presentación. Sí. Ahí, pues, de regreso. Gracias, sí. Y, bueno, cómo se ve ya la topografía del castillo, en sí, el castillo ahí en, 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 en la cima del cerro, y vean cómo era la estructura vial de lo que es la condesa, eh, el remate de reforma, todavía no existía el circuito interior ahí, y ya aparecía también esta forma, eh, tan representativa del Museo de Arte Moderno, el, el altar a la patria, y, eh, y, y ya estaba constituyente, remataba en una rotonda, después subía hacia, hacia la zona donde está el CETRAM de Chapultepec, el metro Chapultepec, etcétera, ¿no? Ahí justamente, exacto. Esos camellones arbolados, miren cómo era la estructura y la arquitectura. De lado izquierdo, ya casi saliéndose de la foto, está el Auditorio Nacional, en ese momento todavía no había sido remodelado a lo que conocemos hoy, y, eh, la residencia, digamos, de Los Pinos, y ya se veía este esbozo de lo que es la segunda sección, ya el cárcamo de Dolores, etcétera, ¿no? Pero estaba, así como en los primeros años estaba concentrada la intervención en el castillo, y Chapultepec se concebía casi como el castillo, ya en estos años sesentas es que, entonces, la segunda sección aparece, digamos, en escena, junto con el Panteón Dolores, y después ya en la tercera sección como una reserva ahí de bosque, ¿no? El zoológico también ahí ya se ve, al lado del lago, del lago mayor, en la parte izquierda, abajito del Museo de Antropología, todo eso es el zoológico, y el jardín también de la tercera edad, pegadito al metro, justamente ahí en esa zona. Exacto, ya la consolidación de la mancha urbana como en Polanco, el Parque Lincoln, ahí se alcanza a ver arriba también, así como nada más un rectángulito, ahí ese es justamente Parque Lincoln, etcétera. Entonces, siguiente, vemos que el arbolado en esa fotografía, pues, tiene una presencia importante, y después en 1987 hay un momento en donde hay una decadencia, ¿no? Un golpe muy fuerte en el medio ambiente de nuestra ciudad, toda vez que nace el hoy nos circula, todas estas contingencias ambientales y demás, y se nota en el arbolado del bosque, ¿no? Empieza a haber una reforestación, ahí aparece ya el Museo Tamayo, ya no está ese trazo tan claro como se veía de los, de los green, ¿no? Del green y de los tiros, digamos, de golf, aparece el circuito interior y el puente que cruza del paseo de la Reforma y remata en el altar a la patria. Y, bueno, vean cómo la estructura, tanto de los circuitos se mantiene, del bosque, la milla, justamente, y el castillo en un cerro que se ve más deforestado, ¿no? Entonces, en resumen, así como, si vamos a la que sigue, es que tenemos como esta serie como de superposición de capas, ¿no? Ese eje visual, como veíamos, después se pierde, el circuito interior aparece, el restaurante que había ahí se convierte en museo de arte moderno con esta figura nueva, ¿no? o moderna, el Museo de Antropología y el Museo Tamayo. Y entonces fue lo que dio preámbulo, digamos, a toda esta serie de intervenciones, justamente cuando nace el Pideicomiso, cuando nace esta increíble meta, esta increíble política pública de apoyar al bosque de Chapultepec, y esta sinergia entre la iniciativa privada, la ciudadanía representada por el Consejo Rector y el gobierno, ¿no? Que juntos hacen esta trilogía que le ha hecho tanto bien y ha sido como ejemplo también de intervención para muchos espacios públicos en México. Entonces, es que aquí nace y a partir de ahí empieza toda una serie de transformaciones también a dotar, ¿no? Y remata, digamos, sí, sí, adelante, gracias. Y remata, ¿no? En lo que tenemos hoy, ya este crecimiento y esta concepción de un bosque muchísimo más grande, ¿no? Un bosque que crece de 300 a 600 y después a 800 hectáreas, y que ya tiene hoy en día pues determinadas cuatro secciones, ¿no? La primera es la que está desde la Puerta de los Leones, Paseo de la Reforma, el Castillo, el Museo de Antropología, el Auditorio Nacional, Los Pinos, etcétera. Esa es la primera sección del bosque de Chapultepec. Vamos a decirlo así, el periférico las divide. Pasando al otro lado del periférico, donde está el Museo Papalote, donde está el Museo de Historia Natural, los lagos del Cárcamo de Dolores, el Sope, etcétera. Esa es la segunda sección. Se dividen un poquito por el Panteón Dolores, que también, pues, sin duda ahí, la Rotonda de los Hombres Ilustres forma parte de toda esta congregación, digamos, de naturaleza y cultura, tal como lo menciona acá. Y que se va hacia las cañadas, con la tercera sección, el Parque Cricrí, lo que era antes el rollo, etcétera. Y entonces, ahora con esta gran adición a lo que es Chapultepec, de esta cuarta sección, en donde, pues, sin duda, se gana, ¿no? En esta reserva, en este pulmón, en este tema tan importante en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco más del arquitecto de paisaje, urbanismo y demás, pero retomando el tema hacia la arquitectura, si vamos a la que sigue, pues, simplemente, pues, comentarles, transmitirles ahí cuando hablamos de lo que esta plática, como estos rastros de sucesos convertidos en historia, esta construcción del lugar que a través de las intervenciones que hacen ser humano en esta naturaleza, en este entorno en el que vivimos, ¿cómo se han convertido esta serie de espacios en recuerdos para cada una y para cada uno de nosotros? Creo que ahí es donde la arquitectura, entonces, torna sentido. Y quizá en un recuerdo cívico, ¿no? Pero también en un recuerdo personal en donde quizá alguien dio su primer beso, en donde alguien tuvo, se fue de pinta, ¿no? Como estas sin fin de historias que tiene Chapultepec, donde me compraron por primera vez una playera con mi nombre, la foto con el caballito, la pintura en la cara, etcétera, etcétera. Y entonces, como el vitral del castillo y del Alcázar, los murales de Diego Rivera, de Rufino Tamayo en el Museo de Antropología, etcétera, entonces, es un túmulo de cultura y de historia impresionante y riquísimo, ¿no? Digamos, que luego me quedé pensando quizá bien valdría hacer este pop-up, este libro pop-up del bosque de Chapultepec, en donde hubiera el castillo, donde emergiera el Museo de Antropología, sería un regalo maravilloso para personas, visitantes, que vienen de todas partes del país y de todas partes del mundo. Efectivamente, hay un orgullo nacional y es como un libro de historia hecho en 3D, ¿no? Aquí tenemos totalmente este cúmulo de edificaciones y de historias, de actividades y de recuerdos, ¿no? Dentro de este parque, dentro de este bosque. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que es como existe todo este tipo de arquitectura, así como existe una arquitectura hecha por ingenieros, hecha por ciudadanos, hecha por arquitectos de paisaje, digamos, que en esa época pues quizá no había como tal ese título, vamos a decirlo así. Esta es la antigua casa de guardias, ¿no? El acceso militar hacia el castillo que hoy en día es el museo de sitio en donde se puede aprender todavía mayor detalle todo esto que les platico, ver lo que se encontró en aquella época 2002 cuando se hizo la rehabilitación de los lagos, por ejemplo, ¿no? Que se limpiaron los lagos, se dragaron, se les retiraba la basura y por ejemplo una anécdota y es el tema de lo que se encontró, ¿no? Se encontraron bolsas de frituras o botellas de refresco de diferentes épocas, ¿no? De diferentes desde los años 60, ¿no? Hasta ahora o hasta ese momento año 2000 y entonces cómo hay y cómo ha cambiado también nuestra manera de usar, de utilizar, de convivir y de reunirnos en el bosque, ¿no? Siguiente. Entonces es como un paseo ahorita muy rápido que vamos a dar a través de los estas atracciones, estas edificaciones, esta presentación pues está enfocada en las edificaciones dentro del bosque de Chacultete y la diversidad de usos principalmente hoy culturales y recreativos que tiene y que ofrece a la ciudadanía, ¿no? La Casa del Lago hoy está en remodelación, ¿no? Se está dando ahí mantenimiento también a sus fachadas, tuvimos que sacar esta fotografía de otro lado porque hoy está con tapiales y demás, ¿no? Pero cómo es esa evolución de lo que surgió como una casa, como un club de autos en la época, bueno, primero con Porfirio Díaz cuando se hicieron los lagos y después cómo fue cambiando, ¿no? Es un club de autos a hoy ser un centro de la universidad, ¿no? De cultura y de clases y de actividad, ¿no? Siguiente. Entonces, aquí también tenemos la fuente del Quijote como les decía y por esto me atreví a parafrasear a Cervantes, ¿no? En esta rehabilitación, restauración que se le dio una de las de los lugares más bonitos del bosque, miren el agüegüete que está ahí del lado derecho, ¿no? El agüegüete como el árbol nacional, reconocernos también y reconciliarnos con la naturaleza es lo que nos ofrece el bosque y entonces aquí esta fuente que además en estos nichos puede uno dejar un libro que otra persona venga, lo lea, se siente ahí, disfrute, los mosaicos mostrando cada una de las escenas que hay en el Quijote, ¿no? Entonces, se puede leer visualmente, se puede leer el Quijote en esa fuente, en ese lugar, no solo con la lectura de las palabras sino también con la imagen de sus de sus mosaicos, ¿no? Lo cual es un lugar muy muy bonito. Siguiente, por favor. Entonces, el altar a la patria está también esta condición cívica, ¿no? De una historia que formó, digamos, una, como cada uno de los espacios si comparamos la foto anterior de la fuente que tiene una escala humana mucho más, mucho más, pues sí, mucho más humana, mucho más desencarce, invita a ciertas cosas muy diferente a esta otra escala, ¿no? Mucho más marcial, mucho más cívica, mucho más de monumento, de altar, ¿no? Justamente cada uno de estas columnas, ¿no? Este, representa a uno de los niños héroes y, pues, la patria al centro, defendida por sus héroes y de fondo el castillo de Chapultepec, escenario de esta batalla, ¿no? Es todo esto que cuenta la arquitectura, sin decirlo con palabras, pero al estar parados ahí, ¿no? Nos cuenta esa historia, en ese momento pues no estaba la bandera izada, pero con la bandera, bueno, pues esto, cómo toma ahí cierta importancia, cierta relevancia, cierto respeto, Invita a las invitaciones que hace la arquitectura de cómo podemos habitar y cómo podemos convivir en el espacio. Siguiente, por favor. Entonces, en la segunda sección, la fuente de Tlaloc y el cárcamo del Dolores de Ricardo Rivas, Diego Rivera haciendo esta escultura, Eduardo Molina Arevalo, el ingeniero que genera toda esta instalación para que uno escuche cómo se mueve el agua que llega a los tanques de Dolores, que son estos cuatro círculos que se pueden ver cuando ustedes van y ven estos gigantescos círculos que tienen cien metros de diámetro en la segunda sección de Chapultepec con estas linternas al centro para que se pueda ventilar y es el agua que nos llega del sistema Lerma Kutzamala y que nos da vida. Entonces, Chapultepec nos sigue dando agua aunque tengamos que traerla bombeada desde kilómetros abajo, es aún para nosotros la fuente de vida también para muchas colonias centrales y hacia el sur de la ciudad. 1951 esta obra siguiente, por favor, enfrente desde donde está tomada esa fotografía, es una intervención de Alberto Kalach que no se ve aquí pero es justamente el que da la posibilidad de tomar esta foto y de observar esta escultura desde esta perspectiva. Siguiente, la fuente de Nezahualcóyotl, un lugar mágico, una fuente maravillosa del Luis Ortiz Monasterio, tiene un juego de agua increíble, quienes no la conozcan pueden entrar ahora por la puerta de Chivatito donde hay una escultura también de Matías Geritz y que es en donde es un espacio de descanso, es un espacio en donde a veces se dan también actividades de práctica de artes marciales, en donde se dan bailes prehispánicos, en donde se han dado presentaciones, en donde la convivencia con el agua, por ahí leo hace unos años corrí en el bosque justamente hasta ahí es donde alcancé a leer pero esos recuerdos que construyen un lugar para nosotros como arquitectos el construir lugar es un objetivo que buscamos siempre en nuestros proyectos, tenemos la gran fortuna de dedicarnos al espacio público y entonces en ese sentido en la construcción de un lugar es cómo podemos crear un espacio que hoy es X, que es un espacio sin embargo que gracias a los elementos que lo conforman y a las personas que le aportan un significado entonces permanezca en la memoria de los habitantes de la ciudad entonces ahí es importantísimo cómo este lograr esto lograr un lugar lograr un espacio que permanezca en la memoria de una persona porque vivió ahí algo que le marcó o simplemente tuvo un espacio para caminar distraerse quizá estaba pasando por un mal momento y la paz que le pudo haber ofrecido esta fuente pues es maravilloso ¿no? tener eso siguiente por favor y bueno fuente del paseo de los compositores en la segunda sección reciente vamos a decirlo así viendo esta historia de 550 años pues muy recientemente remodelada la fuente es del arquitecto Leónides Guadarrama y el paseo como tal este rediseño de este paseo de estas fuentes del arquitecto Mario Shedman y Enrique Lastra en 650 metros lineales ¿no? que se unen también con el paseo de los compositores con los bustos de los compositores mexicanos y es un paseo también muy atractivo para las niñas y los niños y para todo el mundo ¿no? el mojarse los pies o el meterse al agua el jugar a que te atrape el agua a que te atrape ese chorro ¿no? en fin entonces siguiente vamos a ir un poquito más rápido veo que ya el tiempo también está ahí cerca pero miren ahí está justamente los bustos de los compositores la fuente de remate la ciudad al fondo el campo Marte ¿no? ahí atrás y las torres de César Pelli en fin ¿no? seguimos por favor entonces hay un sinfín es querer definir explicar platicar de cada uno de los elementos cada uno podríamos quedarnos platicando largo rato se ven sistemas constructivos como lo veíamos en el tanque en los tanques de Dolores o en de 1950 a 1960 estas catenarias estas losas así curvas como se ve en esta fotografía de Félix Candela ¿no? son losas de 10 centímetros de espesor que tienen esta curvatura y que hacen estos diseños este restaurante hoy ha sufrido ya también una serie de modificaciones hoy por hoy es este espacio cultural leónides guadarrama interviene nuevamente alfonso ramírez porce y estudio naso recientemente siguiente por favor el reflejo y bueno a estos ni se diga ¿no? un museo nacional de antropología jorge campuzano rafael mijares y pedro ramírez vasca la celosía que se ve ahí matías geritz la reja que da hacia reforma un diseño maravilloso digamos está ese diseño inspirado en el zompantli en estos cráneos si se fijan bien son como una especie de antifases en la reja exterior del museo los planos como eran en esa época ¿no? ahí tenemos afortunadamente ahí la siguiente ¿cómo son los planos del museo? ¿cómo era su planta de conjunto? ¿no? sus andadores la fuente al acceso la plaza de acceso el paraguas el gran paraguas al centro del edificio y esta manera de circular a través de un patio ¿no? siguiente y siempre siempre la relación entre la arquitectura la escultura y la pintura ¿no? algo que bien nos vale recuperar con la arquitectura esa relación entre entre estas tres artes por lo menos ¿no? este es el acceso hoy en día esta foto es de la semana pasada del museo de arte moderno la señalización la relación bosque arquitectura siempre arquitectura y naturaleza siguiente por favor miren la planta ¿no? que es una especie alguien escuchado como una guitarra como una pera ¿no? pero y como la escalera es toda una obra de geometría maravillosa ¿no? este miren ahí está resuelta en planta pero estar ahí adentro y ver ese este este espacio en la escalera es es también pues algo de notar ¿no? el arquitecto Rafael Mijares y aquí también pues esto nos faltó este Pedro Ramírez Vázquez ¿no? sin duda el museo Tamayo de arte contemporáneo de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Salidovsky en este material característico ¿no? de de ambos igual utilizaron este en el tema en este acabado en el auditorio nacional y entonces en fin ¿no? la la riqueza espacial que nos da el museo con sus luces ¿no? al interior en este patio como de techado de doble triple altura que se genera ahí con las escalinatas ahora si tuvieron la oportunidad de ir a la exposición en donde esos vitrales se cubrieron de colores y entonces daban unos efectos de colores con unos payasitos ahí acostados sentados viviendo o ese espacio es también como lo que da esa arquitectura lo que ofrece la arquitectura o lo que es capaz de ofrecer y de transmitir ¿no? siguiente ahí está el plano de cómo es este museo siguiente y en fin bueno Papalote Museo del Niño del arquitecto Ricardo Legorreta en 1993 si lo ven es en realidad es realmente reciente ¿no? como todas estas intervenciones 1950-60 hacia 2023 ¿no? vamos a la que sigue y nada más que quisiera compartirles como para cerrar una frase un pensamiento de Germán de Esa este como el centro de cultura ambiental esta última intervención que se realizó en la segunda sección y se integró al lago al lago menor de la segunda sección y genera como estas parcelas ¿no? esta este esta ágora al frente del edificio y y bueno pues quisiera nada más cerrar con y con compartiéndoles esta reflexión que a mí me fascina creo que no hay mejor descripción de Chapultepec la que hizo Germán de Esa en hace pues ya 15 20 años y y se las voy a leer ¿no? porque eres Chapultepec el perfecto mapa del destino que deseamos y el códice que conserva la memoria de nuestros pasos porque al cuidarte y mantenerte vivo y lo sano Chapultepec salvamos lo mejor de nosotros porque en ti Chapultepec la ciudad se pone a platicar se divierte se alivia y se enamora porque eres Chapultepec un castillo un museo un zoológico una fronda de agüehuetes un lago una asamblea de flores el paseo de todos y una banca que permite la amistad y el cortejo por eso te amamos Chapultepec porque eres la más gozosa sonrisa de nuestra ciudad Germán de Esa pues muchísimas gracias les agradezco mucho se pasó muy rápido y espero sí haber pues cumplido ahí sus expectativas y estamos abiertos pues algunas preguntas espero poder poderlas responder muchísimas gracias Gustavo la verdad es que padrísima tu exposición y por supuesto que sí tenemos varias preguntas y pues bueno también agradecer la presencia de todos los que están participando en este zoom que tenemos presencia de Guanajuato y de algunos otros estados del interior de la república y también de algunos países del extranjero entonces muchas gracias a todos y bueno por aquí nos preguntan a ver nos dicen cuál es la importancia del castillo para la arquitectura mexicana desde tu punto de vista esta pregunta no la hace Harrison Quijano entonces no sé si quieras comentar algo pues la importancia del castillo en cuestión de arquitectura es que es casi un monumento a nivel así como lo que sería este cúmulo de intervenciones pues originalmente pues había un altar en la época prehispánica que después se convirtió en lo que hoy conocemos como el alcázar o como estos jardines hubo un observatorio la torre era el observatorio fue el primer observatorio astronómico del país y entonces quizá vamos a decirlo así pues es testigo de una época es testigo de un estilo arquitectónico o de varios estilos más bien ya tenemos cristal templado pero también tenemos columnas de cierto estilo arcos etcétera tenemos obras de arte de Diego Rivera de 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 Siqueiros etcétera hay esculturas también entonces creo que la riqueza es en donde se instaló el primer elevador ¿no? en México por ejemplo entonces es una riqueza ecléctica ¿no? como de como de una suma gigantesca de elementos y de cosas pero que van dejando huella en cada una de las etapas históricas en la Ciudad de México y en el país claro también nos preguntan Mónica Mejía nos pregunta si existe un documento que indique qué se encontró en el lago cuando se hicieron cuando hicieron el mantenimiento principalmente de la flora y la fauna que lo habitaba digo tú creo que tú fuiste testigo de ese momento Gustavo así es yo creo que sí existe no está publicado seguramente se hicieron estudios les puedo platicar por ejemplo que eso es algo muy importante que cuando se hicieron estudios a la calidad del agua del lago de la primera sección y de la segunda y el lago mayor y el lago menor se encontraron que contenía en aquella época 2002 les estoy contando altos niveles de almidón y esto era por toda la cantidad de galletas de animalitos y pan y bolillo que se le avientan los peces por lo cual no lo hagamos aprovecho el de porque justamente fíjense como no nos lo imaginamos pero entonces cuando se hicieron los estudios uno de los resultados era ese y algo súper importante es que en esos lagos existen dos especies endémicas de endémicas de la Ciudad de México que son el ajolote y un pescadito que si mal no recuerdo se llama el mex mexcalpique esas dos especies solo existen en la Ciudad de México en Xochimilco y en Chapultepec entonces hay que cuidarlos ahí bastante también nos preguntan cómo ha evolucionado la vegetación gruesa de Porto Arborio en cuanto a su composición y biodiversidad no sé ahí si tienes algunos datos o alguna algunos comentarios que nos puedas aportar Gustavo pues digamos hablaré desde lo que conozco es es que en ese año justamente se hizo un saneamiento ambiental se hizo un diagnóstico fitosanitario y se hizo con base en sus recomendaciones un saneamiento de todo el arbolado y entonces es que hoy podemos disfrutar de la calidad del arbolado que hoy tiene el bosque sin duda por ejemplo los invito las invito cuando tengan oportunidad vayan a la zona sur de donde veíamos que estaba la calzada del rey caminen digamos pónganse a la mitad de la calzada del rey y caminen hacia el sur hacia constituyentes y van a encontrar la zona más increíble de agüehuetes que hay en la ciudad de México hay un grupo de agüehuetes ahí otros agüehuetes también maravillosos que se pueden encontrar ahí son en torno al lago del lago menor de la primera sección y también en torno al kiosco de picnic que está por el museo tamayo también hay unos agüehuetes maravillosos así es gustavo claro que bien que conoces el el voz mira también nos preguntan del altar a la patria nos preguntan quien diseño el monumento a la patria así aquí lo lo tengo es este quien diseño obra de Ernesto Tamaris y Enrique Aragón Echegaray en 1947 es es este son ellos los autores así es este nos pregunta también Gabriela Martínez que que les puedes que puedes aportar que puedes mencionar acerca de las calzadas flotantes que se acaban de inaugurar en en este bosque esta conexión reciente que se hizo que como que nos puedes comentar acerca desde tu punto de vista de arquitecto pues que sin duda era una necesidad impresionante no o sea unir la primera con la segunda sección es un sueño que teníamos desde hace 15 años y que se habían hecho ciertos esfuerzos y se había no este y y bueno hoy se logró de una manera y creo que eso hay que celebrarlo sin duda porque la conectividad la accesibilidad eh siempre será cuestión o sea hacer puentes ¿no? y unir siempre será bienvenido pues ¿no? entonces creo que eh sin duda como todo ¿no? el castillo pudo haber sido de otra manera el museo de antropología pudo haber tenido ¿no? el paraguas y el puente puede haber sido ¿no? de tal forma pero pero al final pues son decisiones ¿no? sobre pues ahora sí que sobre quien le toca diseñar y y que no somos infalible ¿no? este pero a la vez es que eh justamente podamos pues al final el objetivo principal que es unir eh eh está dado eh y sin duda si se pudiera poner subterráneo quitamos el segundo piso y lo ponemos subterráneo y lo unimos a nivel todo ese sería el ideal ¿no? alguna vez hicimos esa propuesta utópica que no 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 pasó pero bueno así la unión era necesaria sin duda aquí nos dicen que cuando les das un tour a los ah hombre con muchísimo gusto yo encantado no bueno también los invitamos en el bosque de Chapultepec hay recorridos gratuitos los domingos hay unos recorridos muy bonitos históricos que la verdad valen mucho la pena y son gratuitos los invitamos a que conozcan la cartelera del bosque este y bueno también por aquí nos están preguntando ¿qué es el cárcamo y si todavía existe eh la la el molino del rey si el edificio del molino del rey todavía existe digo seguramente ha tenido intervenciones pues antes como bien sabemos formaba parte de un complejo eh presidencial y militar ¿no? en donde se daban ahí según yo se llevaban a cabo reuniones ¿no? este y era también una habitación hoy en día honestamente desconozco cuál es su uso pero el edificio existe y justamente remata con el con este puente ¿no? que se acaba de hacer de ahí de ahí casi que surge y además surge una escultura de la de lo que platicábamos de la de la fundación de de México ¿no? del águila devorando una serpiente posada sobre un apal también está ahí sí y bueno conecta también a lo que hoy es el nuevo centro cultural de los pinos cual también también faltó igual el detalle de que ahora todo esto forma parte del bosque de Chapultepec con esta lo que fue los pinos y las casas presidenciales ¿no? este que también vale la pena el museo sin cali que está ahí la verdad es que los invitamos a que vayan al bosque de Chapultepec que recorran sus 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 rincones los espacios que que muy bien nos nos detalló Gustavo los museos lo las fuentes las esculturas la verdad es que hay mucha riqueza ¿no? arquitectónica mucha belleza natural los invitamos a que vayan al bosque lo lo pasen y lo visiten y pues aquí el arquitecto ya se puso también de de ya listas aprovechen pues muchísimas gracias Gustavo la verdad es que fue una delicia esta exposición yo creo que tenemos aquí muchos mensajes de agradecimiento de de que les gustó mucho les agradecemos a todos a ver también si nos pueden regalar contestando una encuesta que les mandamos para poder ir mejorando también cada día con los webinars también quiero aprovechar para decirles que estén atentos al próximo webinar que vamos a hablar de un tema muy importante para todos que es el agua en la ciudad de México vamos a tener a un ponente muy muy bueno entonces pues nada Gustavo solo me queda agradecerte gracias por esta maravillosa exposición que delicia una exposición de alguien que que vive el bosque de Chapultepec que conoce el bosque de Chapultepec y que ama el bosque de Chapultepec de verdad muchísimas gracias por esta exposición y pues nada los esperamos en el próximo webinar y pues muy buenas noches a todos gracias agradezco muchísimo la oportunidad de escucharme y la verdad es que lo valoro mucho y con mucho cariño muchas gracias muchas gracias que estén muy bien hasta luego chau chau ¡Gracias!